Las autoridades de la Fuerza Pública piden a las personas evitar los excesos de confianza, más cuando se trata de personas desconocidas que se acercan para sacar información y que podría ser parte de un plan para cometer un delito. Debería ser menos confiado. Son personas muy lindas, yo no soy de aquí. Y yo lo decía la vez pasada, yo me he sentido bien porque aquí todo el mundo es muy amable, son muy accesibles, pero eso también puede ser contraproducente cuando nos encontramos a un delincuente que lo que quiere es sacarnos información, ¿verdad? Entonces encontramos que sin darnos cuenta le decimos dónde vivimos, de qué familia somos, a qué nos dedicamos, cuándo vamos a ir a pasear, cuándo no, ¿verdad? Otro aspecto que puede facilitar el trabajo de los delincuentes más en época de vacaciones son las publicaciones en redes sociales. Estas podrían ser una alerta para los amigos de lo ajeno cuando se trata de casas solas. Es importante también las redes sociales. Las personas generalmente ponen en sus redes sociales o estoy en la playa, o estoy en la montaña, o me fui del país a pasear, ¿verdad? Y eso es información para los delincuentes. Porque los delincuentes tienen la manera de rastrearle a ustedes su Facebook, su Instagram, de todo. Entonces es importante saber cuándo se dice y cómo se dice. No es lo mismo que yo diga estoy en Cancún o decir hace un mes fui a Cancún o la semana pasada fui a Cancún porque ya estoy en mi casa, ¿verdad? Yo sé que a veces queremos como que todo el mundo se dé cuenta, pero eso es contraproducente totalmente, ¿verdad? Evitar hablar por teléfono en sitios propensos a robos es otra de las indicaciones que da la Fuerza Pública para esta época del año. Las paradas de autobuses se ponen a hablar, es para esperar el bus, entonces se ponen o a revisar el Facebook, etc. Y eso es carne para la delincuencia. En los buses también, van en los buses, ¿verdad? Y es que la Fuerza Pública también tiene que atender la problemática de la violencia en los hogares generaleños que cada día aumenta en esta región de la mano con otros temas que también preocupan. Aquí hay problemas grandes de alcoholismo y hay problemas grandes de menores y falta empoderamiento de las mujeres, me parece, ¿verdad? Porque, no sé, hay mucha, 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 mucha violencia doméstica en este cantón y es algo que hay que buscarle solución. Y como le digo, el 80 al 90% del trabajo policial se dedica a atender violencia doméstica. Y es que si fuera que nada más uno va y ahí muere, ¿no? Es que si la persona se niega, el policía tiene que hacer el informe, tiene que ir a la corte, tiene que ir a ver si sale el juez, de que la señora no quiere denunciar. O sea, ¿qué? Hora, hora y media se lleva cuando nos va bien un cumplimiento de violencia doméstica. Recomendaciones valiosas que hay que tomar en cuenta para este cierre de año.